La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que está supervisando la destrucción del arsenal químico en Siria, ganó el Premio Nobel de la Paz, superando en la recta final a diferentes favoritos, como el ex contratista de la CIA Edward Snowden. Los expertos de vigilancia global basada en las armas químicas, con el apoyo de las Naciones Unidas, están trabajando para destruir un gran arsenal de armas químicas de Siria, después de un aparente ataque de gas harín en los suburbios de Damasco, que mató a más de 1.400 personas en agosto. Al anunciar el ganador de este año, el presidente del Comité del Nobel dijo que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas no solo se le otorgó el premio por su implicación en Siria, sino por su trabajo a lo largo de varios años. El premio marca un retorno a las raíces clásicas del galardón, después de algunos premios recientes, como a la Unión Europea el año pasado y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama en 2009. Esos premios que fueron mundialmente criticados y apuntaban a que el comité estaba fuera de línea con el espíritu del premio, basado en una de tres causas principales, la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la formación y difusión de congresos de paz. El premio de 1.25 millones de dólares se entregará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Con información de agencias, El Economista TV.